Perdido estaba en mi soledad Cuando tu amor me rescató En la prueba pude a ti clamar Y tu voz me respondió Mi confianza está en ti Y mi fuerza eres tú Cristo, Jesucristo Si te tengo a ti Lo tengo todo Si te tengo a ti Lo tengo todo Ahora vivo solo en tu verdad Tú siempre proverás Aunque pase por la oscuridad Sé que a mi lado estás Mi confianza está en ti Y mi fuerza eres tú Cristo, Jesucristo Si te tengo a ti Lo tengo todo Si te tengo a ti Lo tengo todo Creeré, confiaré, a ti clamaré Tú lo harás otra vez Señor Cristo, Jesucristo Soy libre! ¡Gracias por ver el video!